Diccionario. Arroba diccionario. Engendrador, es un sustantivo en español que se refiere a la persona o entidad que engendra o genera algo. En su sentido biológico, un engendrador es aquel que produce descendencia o progenie, es decir, el que realiza la acción de procrear. En un contexto más amplio y figurado, el término puede aplicarse a quien origina, crea o da inicio a ideas, proyectos, movimientos o cambios. En general, un engendrador es alguien o algo que tiene la capacidad de dar origen o influir en el surgimiento de algo nuevo.